Voz en el Espejo Una realización de Henry Amariles para UN Radio Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla y el control máster de Jorge Benjomea En el día de hoy estamos con Tatiana Correa, creadora de un proyecto que llama Mujeres Imparables Muchas gracias Tatiana por estar en UN Radio A ti Henry, muchísimas gracias por invitarme y por contactarme a través de mi red social de Instagram Que precisamente se llama así, Mujeres Imparables Exactamente ¿Qué es Mujeres Imparables Tatiana? Mira, Mujeres Imparables es un proyecto que nace hace más o menos dos años Llega con la necesidad de hablar por muchas mujeres y de empezar a hacerlas evidentes en muchos aspectos de su vida Entonces fue una iniciativa de hacer algo que me apasionara y que de verdad pues lo disfrutara Este proyecto llega inicialmente porque dentro de mi sector familiar y mis amistades encontraba muchas mujeres que querían y que podían contarnos sus experiencias de vida El caso inicial fue una familiar mía que padeció cáncer muchísimos años A la cual yo sentía muchísima admiración porque a ella la habían diagnosticado casi seis meses de vida Pero realmente fueron 13 años Entonces llega a mi corazón esa necesidad de hacer algo y de contar esas historias Quise e intenté realizarlo con ella pero lastimadamente ella falleció antes de que esta idea fuera materializada Pero aún así seguí hasta esta inquietud de hacerlo y bueno empecé a buscar en mi sector más cercano Mis primas, mi familia y realicé mi primer video de Mujeres Imparables Luego seguí con la idea de homenajearla a ella que aunque ya había fallecido me parecía muy importante hablar de su historia Porque era un ejemplo de vida para muchos en nuestro círculo social Entonces Mujeres Imparables, ¿qué hace ese contacto? A mujeres que tengan una historia poderosa para compartirla conmigo Sea emprendimiento, sea de salud, sea una crisis que hayan tenido en su vida Pero que hoy sean parte como de se puede salir adelante, se puede recuperar, puede ser mejor que antes Y a veces faltan herramientas, necesitamos herramientas para contagiarnos de que si esta persona pudo Yo también puedo hacer algo todavía mejor o puedo salir adelante a pesar de la dificultad o el entorno que yo tenga en mi vida En estos momentos Mujeres Imparables no recibe en absoluto nada económico sino la satisfacción de una historia contada Y que quien la vea y quien la disfrute se contagie y diga esta persona pudo, yo porque estoy en esta situación de mi vida Yo también puedo seguir adelante Tatiana, empecemos por ahí, usted qué carrera tiene y cómo fue encontrando este asunto de hacer algo con esas historias Porque siento que se convirtió como en un proyecto de vida, usted tiene ahí como una ventanita a partir de la cual mira el mundo Exactamente, así es, mira, yo tuve la oportunidad y el placer de vivir por fuera casi 5 años Al regresar a Colombia me encontré con muchas cosas que me parecían muy frustrantes dentro de mi vida Y había una espinita en el corazón que me decía, tienes que hacer algo que no solo sea trabajo sino algo que te llene de vida, que te llene el corazón Entonces, yo soy productora de televisión, soy publicista y es una carrera muy bonita que te permite conocer muchas historias Todo el tiempo estás conociendo gente totalmente diferente y no estás en un solo sitio Cosa que es una ventaja para lo que a mí me gusta Así que yo dije, bueno, a veces uno piensa que tener el dinero es lo que uno necesita para hacer un proyecto Y pasa que realmente no es así Empecé a analizar lo que yo sabía dentro de lo profesional Y las cosas materiales que tenía, que era un computador y una cámara porque me gusta mucho la fotografía Y dije, bueno, tengo el computador, tengo el programa en el que puedo editar, tengo la cámara Tengo la idea, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál era el miedo? Que era ya ponerme en la posición de presentar Cuando yo siempre había estado atrás de cámara Cuando crecemos nos llenamos de miedos y de cosas y dijimos, no, ya no sirvo para esto Pero dije, bueno, lo voy a intentar, voy a hacer un piloto, a ver qué tal me parece, a ver cómo me siento en cámara Cómo me desenvuelvo y pues si me gusta lo saco y si no, pues no pasa nada Y yo todo el tiempo era con esta idea, empecé a pensar en el nombre, en qué colores iba a usar Como la imagen para mujeres imparables Y se convirtió en una pasión, lo disfruto mucho Recibo comentarios muy bonitos en aspectos para construirlo mejor En admiración por contar esas historias Me llena muchísimo, a veces se frustra uno, no te voy a decir que no Porque el tiempo a veces a uno no le da Cuento con los fines de semana para hacerlo, que es como mi tiempo libre para editarlo Entonces en muchas ocasiones a veces dejo planes de estar con amistades o con la propia familia Por quedar meditando, porque claramente esto requiere tiempo Entonces dijo, valdrá la pena lo que estoy haciendo Pero siempre hay una vocecita por ahí que me dice, gracias Gracias por haberme contado esta historia, gracias por haberme llenado con esta historia Porque si esa persona que se le murieron los hijos O si esa persona que tuvo un accidente y hoy tiene dificultades pudo, yo puedo Entonces eso te llena todos los días a seguir, a continuar No sé a dónde va a llegar Mujeres Imparables, espero que llegue muy lejos Y ese es mi sueño, porque hoy es mi propósito de vida y lo disfruto bastante Pero espero poder llegar muchísimo más lejos Me encantaría poder viajar por el mundo y contar muchísimas historias de mujeres Para que hoy, yo creo que la necesidad es esa, conocer herramientas y que nos las puedan brindar Así que en el contenido audiovisual está todo y pues yo creo que tengo las bases y las herramientas Para seguir con este proyecto adelante Tatiana, ¿qué haces normalmente? Porque dices en tus ratos libres En tus ratos de trabajo, ¿qué haces? Soy productora audiovisual, trabajo en una productora que se llama iStudio Y bueno, paso realmente todos los días de la semana pues en función de esto Pero los fines de semana me concentro en lo mío, en mis proyectos ¿Cómo son los acercamientos a esas mujeres imparables? ¿Cómo las abordas? ¿Cómo las conoces? Es una bendición tan bonita porque no me ha tocado hasta el momento todavía Tocar una puerta, casi siempre llega alguien y me dice Tengo una mujer imparable que conozco Tati, vi el video y esta persona te va a servir Es que ella tiene una historia hermosa Una llamada que hago, le cuento cuál es el proyecto, cuál es la intención de estos videos Y siempre me dicen que sí Rara vez me he encontrado con alguien que me diga que no Pero es más por las circunstancias en las que está pasando Que todavía no se siente preparada para contar su historia Pero casi todas han llegado de esta forma Y hoy te puedo decir que tengo más o menos, no sé, unos 14, 15 programas De los que hoy estoy tratando de subtitularnos en inglés Con la idea de poder avanzar en estos proyectos Y crecer muchísimo más y romper fronteras Si alguien quiere ver esas historias de mujeres imparables, ¿cómo hacen? Ir a YouTube, en YouTube solo pones mujeres imparables Y ahí te salen algunos videos, puedes encontrar el canal Pero también en mi red social de Instagram Mujeres-imparables está el link Y pues ahí también me pueden seguir Y saber el contenido que voy montando con respecto a lo que viene ¿Y qué viene? Mucho En todo momento estoy un poco quieta Pero lo que pasa es que yo me dejo guiar mucho por el corazón Entonces trato que esas historias que vienen De verdad sea algo que me llene Que sea una historia honesta Que sea una mujer que de todo corazón Tenga ya una vida sana Y que pueda compartirnos esa historia O que sea un emprendimiento de vida Que esté construyendo y que vaya con todo Trato de que esto sea más de enriquecernos Y de alimentarnos pues como en muchos aspectos de la vida Entonces si te lo digo de verdad Me dejo guiar mucho por el corazón Cuando me dicen de una o equis persona Que puede compartirme su historia ¿Cómo es la experiencia de esas mujeres imparables Cuando ven el producto? Mira, es hermoso porque ellas se sienten Muy felices de verse ahí plasmadas en la pantalla Es un momento muy lindo en los días en que el programa sale Porque reciben hasta muchos mensajes Como que muchas personas se vuelven a acordar de su historia O la ven ahí y dicen Una berraca es una chapa adelante Entonces en muchísimas ocasiones Y casi que en el 90% Siempre me ponen un mensajito en agradecimiento Por haberlas homenajeado de esa forma Porque eso inspiró para que sus familiares y sus amigos La valorada Alina vieran realmente en lo que hoy está Entonces para mí eso es como misión cumplida Cuando yo veo eso y cuando leo los mensajes Digo, valió la pena Valió la pena el trasnoche, el esfuerzo Esa es la satisfacción más grande Y no hay gente que le dice, ¿no? Usted, porque es tan boba Usted trabajando por la semana Y los días después como que podría salir a rumbear A ir a cine, a conseguirse Sabes que no Porque esa misma me lo cuestiono soy yo Y cuando pregunto, ¿valdrá la pena esto? Y no, casi, de verdad no me he encontrado con nadie Que me digo, ¿por qué está haciendo eso? Si usted no gana nada, no Todas las personas que me ven en esta lucha En este proyecto Me dicen cosas muy bonitas Tanto de construcción para hacerlo mucho mejor Y decir, Tati, lo puedes de pronto hacer esto así O mejorarlo así O ponerlo de menos tiempo Para que la gente lo vea completo O dale más Pero siempre son cosas muy positivas Dentro de la crítica también Y soy muy creyente en Dios Y se lo dejo mucho a él Y le echo la misma pregunta Diosito, ¿esto valdrá la pena? ¿O qué quieres hacer conmigo para que yo siga realmente con este proyecto? ¿A dónde me quieres llevar? Así que simplemente me estoy dejando llevar Y espero encontrar muchísimas mujeres imparables Y que quien esté interesada en contarme su historia Pues nomás que me escriba por mi red social de Instagram Y pues por ahí nos ponemos en contacto Tatián, ¿y quién más te ayuda? ¿O usted es la directora, camarógrafa, fotógrafa, editora? Todo lo hago yo Sí, la verdad, todo lo hago yo Que esa es una de las satisfacciones que también me da Y pues porque económicamente no he estado como para invertirle ahorita el proyecto Pero pues la cámara la pongo yo Todo pues lo hago yo La edición Y cuando hay que invertirle pues a las promociones en redes sociales también Entonces es Por eso de pronto va un poco lento Para mí Mi idea va un poquito lento El proyecto Pero pasito a pasito Creo que va construyendo en la medida también Que mis habilidades se puedan dar ¿Qué relación tiene este proyecto con La Mesa por la Vida Y la Salud de las Mujeres? Yo creo que mucho Mucho porque En función de esto está En empoderarnos En hacernos mucho más seguras En valorarnos A veces no hay las suficientes puertas abiertas Para que sus historias sean escuchadas Y no es necesario que seas una persona famosa O que tengas un éxito en tu vida Sino que a veces hay pequeños lugares Donde uno puede encontrar historias grandísimas De mujeres increíbles Que nos pueden alimentar A veces el tener una vida pública Te permite contar tu historia Y que muchas personas sientan admiración por ti Pero realmente a veces en esos lugares En los barrios En muchas partes están escondidas Una cantidad de historias De mujeres llenas de valor De actitud De berraquera De empoderamiento Y yo creo que eso es lo que hace falta Para las nuevas generaciones Que vean esas mujeres ahí Y decir Este es el camino A veces es por la falta de información Y la falta de herramientas Que las mujeres de pronto Estamos ahí Estancadas en algunos aspectos de la vida ¿Y cuál es su sueño? Uy Hacer muy grande Mujeres Imparables Poder ayudar a muchísimas mujeres Tener una comunidad muy grande Y poder vivir en función De mujeres imparables O sea que no sea un asunto Del fin de semana Si no Exactamente Que no se vuelva un asunto Del fin de semana Sino que sea un asunto De todos los días De 24 o 7 Sí, sí Porque es muy apasionado Es muy rico Conocer historias Empoderarlas Aprender uno Todos los días De esas personas Y agradecer uno Realmente cuando ve Esto de vez Y uno a veces Tiene la cosa De quejarse Por algo Que realmente No debe ser así Es gratitud Ante todo ¿Y cómo es esa sensación Cuando usted Tiene que parar Porque es que ya Tengo que ir a trabajar Y no sé cuándo Pueda retomar el asunto Mira, a veces La frustración Es en la semana Aunque tengo Un lugar de trabajo Donde yo podría decir Voy a hacer algo Voy a ir a grabar una cosa Pues yo trato mucho De respetar mi espacio laboral Pero sí a veces Me frustro Porque claramente En la semana Me cuesta Y pronto la persona A la que me encantaría Contar su historia No puede un fin de semana Sino que solo puede en la semana Entonces digo Uy, qué difícil ¿Cómo lo logro? Pero poquito a poquito Estoy ayudando Y pues sin inconvenientes La gente se ve y se da No hay problema Veníte el domingo temprano Lo hacemos O lo hacemos por la tardecita La gente se va acomodando Porque sabe Lo bonito y lo sano Que es este proyecto ¿Qué mujeres imparables De acá de la ciudad Le gustaría retratar? De la ciudad Uy, me corchas Porque no me estoy enfocando Tanto como te decía ahora En personas famosas Porque realmente Ellos tienen una puerta abierta A que sus historias Sean escuchadas Entonces siempre busco Aquellos que no tienen Esa puerta abierta Para yo darles Esa ventana A lo público Y no tienes ahí Un ramillete De prospectos Imparables ¿Dentro de De la ciudad? Sí, acá en la ciudad Me ha escuchado realmente Pero Yo digo que de pronto Personajes como Karol G Que es una niña Que hoy es Un artista Grande Y que ha logrado Muchas cosas Y que se metió En un aspecto Que era más manejado Por los hombres Que es el reggaeton Me parecería interesante Conocer porque Es una pelada joven Y que nos puede También inspirar Ya no sé Como en el aspecto Muchísimo más No sé Económico Social No sabría en estos momentos Cual decirte Pero Me encantaría una Shakira Parecería genial Pues Un artista como ella Y poder contar su historia Y que ella Le regalara a uno Un espaciecito De su vida Y compartir Cómo ha sido Todo ese A lo que hoy es Porque hoy no solo Es una artista Sino una madre Empresaria Y tiene muchísimo talento Y que de todas maneras No creció O no nació Famosa Ni exitosa Ni de cuna Se fue haciendo A pulso Exactamente El acercamiento A todas estas mujeres Que usted va retratando Es un poco Como producto Del azar O producto De las mismas Recomendaciones Que la gente Que la rodea Le va haciendo Sí Más o menos así Por eso El hilo Es muy cortico Entre alguien Que tiene siempre A tu alrededor Uno siempre tiene Una mujer imparable En su vida Y básicamente La historia Me la cuentan La escucho un poquito Y de inmediato Viene una llamada A contactar A esa mujer imparable Para que me la cuente De todo corazón Y uno siente Una cosita en el corazón Cuando dice Esto es una historia Imparable Esto es una historia Para resaltar Y las historias Me encantaría Me encantaría contar Historias de mujeres Que hay en la cártel Muchas por injusticia Otras porque la vida Las llevó a ese lugar Pero es que hay demasiadas historias Es que mujeres hay muchas Que nos pueden aportar A nuestras vidas Que deben de ser escuchadas Básicamente ¿Y por qué mujeres? Mira Eso me lo han preguntado antes ¿Por qué solo mujeres? Mi perfil en mi programa Es ese Y es porque les quiero dar Un espacio A ellas Porque Soy feminista Porque valoro muchísimo Que tengamos un espacio Que a veces No No lo hay Y es mostrarles De otro lado Claramente A futuro Pueden haber historias De hombres Que también tienen mucho Para compartirnos Pero creo que estamos En un auge Donde la mujer Tiene que ser escuchada Donde tenemos que nivelar Una cantidad de cosas Y entre esas Que nosotras seamos escuchadas Por todo lo que Nos ha tocado vivir A lo largo de nuestras vidas Las madres realmente Son unas mujeres imparables Porque les ha tocado Vivir muchísimas cosas Aquellas que son separadas Y que les tocó salir adelante Con los hijos Son unas mujeres imparables Porque podían quitarse De la boca Cualquier alimento Con tal de no dejar A sus hijos sin comer Y además De mujeres imparables ¿Ha pensado Como ampliar el círculo Y que se acerque Como la fotografía Como la narrativa? Sí A mí me encantaría A futuro poder Hacer una película Y contar muchas historias De mujeres Entre esas también Libro O sea Hay mucha tela Que cortar en mujeres imparables Entre esas charlas Un montón de cosas Que harían Y alimentarían muchísimo A la mujer como tal Especialistas En muchísimos casos De la mujer Para empoderarla Para llenarla de herramientas Este es un camino largo Y si hay algún oyente Que conoce La historia De una mujer imparable O que quisiera Vincularse de X o Y De manera A este proyecto ¿Cómo la puede contactar A usted? Además de A través de mi red social De mi red social de Instagram Mujeres-imparables Me pueden escribir Por los mensajes internos Y ahí nos vamos poniendo En contacto Y me encantaría Si tienen una historia O si conocen a alguien Que le interese Y que quiera Hacer parte De este proyecto hermoso Ya nos ponemos En contacto Ese es el proyecto Seguir al día al día Sí Esto no termina Hay momentos de silencio Pero yo siempre Los he valorado Porque hacen parte De que cuando lleguen Lleguen historias Realmente valiosas Ese es bueno Que reposen las ideas Exactamente Era Tatiana Correa Creadora del proyecto Mujeres-imparables Y que precisamente Se puede apreciar en YouTube Con ese nombre Mujeres-imparables Y también en el perfil Que tiene en Instagram Mujeres-imparables Muchas gracias Tatiana Por estar en UNRádio A ti Henry Por esta invitación Te agradezco muchísimo Y a todos los oyentes Por estar ahí Escuchar esta historia Y me encanta Que puedan hacer parte De Mujeres-imparables Invitamos a nuestros oyentes A que sigan en compañía De la emisora De la Universidad Nacional De Colombia Nos vemos en el espejo